La técnica para afinar las congas se basa en el temple del parche por medio de rajes que ejercen tensión homogénea. De este modo logramos un buen sonido. Se puede tomar como referencia el sonido sol para la conga y do para la tumbadora. La técnica de manos pretende acondicionar las mismas para que produzcan correctamente el sonido deseado. Los golpes que usaremos son palma, dedo, quemado cerrado y abierto. La letra L nos indica que emplearemos la mano izquierda. R, la mano derecha. Iniciaremos con un ejercicio de golpe combinado de palma dedos, para lo cual se recomienda usar un poco el movimiento del brazo consiguiendo un golpe de palma consistente y doblar bien la muñeca hacia arriba para lograr buen sonido de dedos. Ahora realizaremos los golpes quemados cerrados mano por mano hasta lograr el sonido deseado. Terminaremos alternando manos derecha e izquierda comenzando en tiempos lentos y los aumentaremos gradualmente. De igual forma practicaremos golpes abiertos mano izquierda y luego mano derecha. Los golpes combinados serán siempre indispensables en la construcción de ritmos. A continuación algunos ejercicios preparatorios. Gracias por ver el video.